Jueves, frío y húmedo en el centro del país. Un abrazo a toda la gente de Miami. Orlando. Orlando, que les pegó durísimo el huracán. En Cuba ya hemos visto dos personas. El huracán Yan. Dicen que es tormenta tropical, pero un respetuoso abrazo. Está muy desigual, porque en unas partes sí han vetado todas las actividades. Y por decir, en Orlando sigue abierto el parque. Sigue abierto. Bueno, pero es que ellos saben, ¿no? Supongo. Pero ante la naturaleza. Ante la naturaleza. Sí, sí, hay que tomar precauciones. Y los vientos sí están muy bien. Pero sí, como dices, Gus, un abrazo cariñoso, porque hay gente que ha perdido sus casas y todo lo que tenían. Y la vida. En Cuba van dos. Dos personas. Bueno, dos personas lamentablemente perdieron la vida. Un abrazo. ¿Sabes dónde pega durísimo? No, es que pegue más duro. Pero por el nivel de pobreza que hay en Haití. O sea, lo devasta. Sí, sí. O sea, pasa un huracán y es devastador. Está República Dominicana y tiene muchísimo más dinero en infraestructura dominicana. Pasa el mismo huracán y Haití lo devasta y a Dominicana lo lastima nada más. Ay, qué duro, qué duro. Sí, esperemos pues se vaya degradando más. Pero vamos a información de espectáculos. Les cuento que a tres años de la muerte de José José, su música está y continúa presente en la memoria de su público. Su hijo José Joel regresó al príncipe de la canción a través de un holograma. Así lo compartieron en el escenario, aunque pues ha dividido opiniones. Vamos a ver. Te quiero más que antes, y es que nos pierden en el calor, la fuerza del amor, la fuerza de la sangre. Como por arte de magia, el príncipe de la canción José José hizo acto de presencia en el Foro Cultural Azcapotzalco de la Ciudad de México, en el homenaje que le preparó su hijo José Joel a tres años de su partida. Fue gracias a la tecnología que el famoso cantante de Gavilano Paloma apareció en el escenario. Quiero por favor que me vayan dando esa luz, ese ambiente que necesitamos para ver si podemos pedirle al cielo, nos permita un poquito, un poquito más de José José. Gracias por este cálido recibimiento. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios, ya que gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regreso. José Joel aprovechó dicho instante para cantar con su padre el tema La Fuerza de la Sangre, pues con este espectáculo planea hacer una gira por Latinoamérica y los Estados Unidos. La fuerza del amor, la fuerza de la sangre, que siempre nos unió, que somos uña y carne. El hijo mayor de José José y Anel Noreña deleitó al público con las canciones que hiciera famoso su padre durante más de una hora que duró su presentación. Grandes talentos locales también formaron parte de esta celebración. Al homenaje asistió la prima de José José, mejor conocida como la tía Licha, y la cantante Toñita, quienes recordaron su admiración por el cantante. El triste, sí, tuve la oportunidad de tomarme fotos en Los Ángeles. La fortuna que he tenido es de conocer a grandes artistas que yo admiraba desde pequeña, entonces me siento agradecida con esta vida de que me tocó conocerlo y palparlo y tenerlo cerca. ¿Cómo han sido estos tres años? Pues duros, porque lo extraño mucho. Oye, ¿qué opinión le merece estos rumores de que supuestamente José Joel y Marisol están distanciados? No sé nada, no sé nada. Como familia no sé nada. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Y Marisol no fue. No, y además si se fijaron en el holograma, dijo, gracias al amor de mi hijo Pepito. Nunca mencionaron a Marisol. Si realmente no hubiera problema, como ellos nos han referido en varias ocasiones, hubiera dicho gracias al amor de mis hijos. O gracias a Pepito y a Marisol, porque José sabe que él prefería, o sea, adoraba también a Marisol, no solo a él, a los dos, obviamente, pero eran los dos. Y José Joel no incluye a su hermana en estos homenajes. ¿Y qué opinan del holograma? Me gustó, a mí me gustó. Sí, a mí también, fíjate que me gustó. Se me hizo que está muy bonito para el homenaje. Porque sí dividió opiniones en redes durísimas. Es que en las redes ya sabes que todo hasta... Nada les embona. Sí, nada. ¿A ti te gustó, Gus? Me gustó, me gustó. He visto unos mejor acabados, pero creo que está bien hecho. Yo creo, no sé mucho de esa tecnología, pero hablando de Marisol, ven que iba a ser un homenaje ella a la alcaldía Cuauhtémoc. Finalmente ya no se hizo, se canceló conferencia de prensa y todo. Y me entero que estaban tras la alcaldesa de la Cuauhtémoc todo el día, el esposo de Marisol y Laurita Núñez, cobrándole, cobrándole, hasta que le dijeron, espérense, no tengo tiempo. No, pues si no hay dinero, por adelantado, no hay homenaje. No es que no hay homenaje. Pues sí. Sí, pero esto habla otra vez de lo mismo. O sea, cada quien está buscando homenajes por separado, reconocimientos por separado. La fractura. La fractura. Ahora, José Joel cambió como el tono o el ritmo de algunas canciones, haciendo un homenaje muy a su estilo. Y está bien, al final es por el amor que existe de todo México para el príncipe de la canción. Y es que está bien que lo haga así, porque tienes que bajar las canciones para tú poderlas cantar. O sea, no hay manera de que las pueda cantar igual y al tono de José José. Entonces, si vas a hacer algo, pues lo vas a hacer bien. Entonces, qué bueno que bajó los tonos. Y él estaba emocionado y la gente ahí presente también. Entonces, pues fue bonito este reconocimiento con él. Por supuesto. Me estaban contando que la bronca entre José Joel, la bronca que dicen que no es, es por un tema. Ven que Marisol interpretó un tema con Edwin Luna. Sí. Y que José Joel quería cantar el mismo tema, pero con... Uno preciado. Ajá. Y entonces... Pero pues hubiera hecho su versión también. ¿Qué pasa, no? O sea, creo que la disquera... O por derecha que... Ah, ok, ok. No lo perdieron. Porque me dices, mi hermana hace su estilacho, yo el mío. Pero parece que Marisol se molestó porque dice, este es un proyecto que sabías que yo ya traía. Ok. Entonces, todo parece indicar que va por ahí. Yo creo que por ahí va el asunto, más todo lo demás, la herencia y bueno. Sí. Sigue la fractura. Pues en este evento, quien estuvo en primera fila fue Ana Elena Noreña, mejor conocida como Anel. Y desde luego, pues la prensa que estaba ahí le preguntó si hay fractura entre, pues ahora sí que el fruto de sus entrañas. Los frutos de sus entrañas y desde luego, como ya decía, pues ahora sí que nuestra compañera Joana Vega Viestro y Ana María no estuvo Marisol. Y entonces, ¿qué responde Anel a esto? Noreña acudió la noche de ayer al homenaje que le realizó su hijo José Joel a su padre, el príncipe de la canción José José, en el foro cultural Azcapotzalco de la Ciudad de México a tres años de su muerte. Ahí se mostró emocionada, pues gracias a la tecnología, el cantante se reencontró con su público. El único sentimiento que quiero que todos se enteren es este, hoy se festeja el regreso de José José a su país, a su público y a su persona. No hay nada más que decirte que eso, hoy regresó José. Bueno, que esta función, que quede clara, la hace José Joel con su papá de invitado especial y que quede clara la frase de la canción de la fuerza de la sangre fue dictada a Manuel Alejandro por el papá. Esas fueron las últimas palabras de José José a su hijo en la sala de la casa antes de divorciarnos. Antes de iniciar el espectáculo, Anel desmintió que entre sus hijos Marisol Sosa y José Joel exista un distanciamiento. Incluso se esperaba la presencia de su hija en el homenaje, pero nunca llegó. Oye, es invitada a VIP, ya no debe tardar. Pero sí se vio en la mañana y dijo que no iba a venir. Ah, pues a mí no me dijo nada, a lo mejor se aparece. A mí no me dijo nada. No está separada, mi amor, lo que pasa es que no siempre coincidimos, entiende, ella tiene su vida, tiene dos bebés, no tiene nana, ok, y no puede salir cuando ella quiere, ¿qué hacemos? ¿Con lo de la vacuna, señora? No, señor, ya la vacuna, el virus ya pasó. ¿Se sienten en la patria? Desde luego que no, mi amor, soy su mamá, ok, no soy ni espada ni pared. Oye. Ya hagan lo que se les dé la gana, ya me los agarraré yo en el privado y yo hago. Oye, Anel. Respecto a la situación legal que enfrentan con Sara Sosa y Sara Salazar, tras ser ella la heredera universal de los bienes de José José, confirmó que ya están viajando a Miami, Florida, para checar dicho proceso en los Estados Unidos. Ya estamos viajando, mi amor. Señor, en la fracalía, si usted ya logró cobrarla, señora. Mi vida hubo puras deudas, como parece. En el testamento eran puras deudas. El señor vivía el día, mi amor. Hace unas semanas, Sarita Sosa y Manuel José, quien dice ser hijo de José José, se reencontró en Miami, Florida. Ante esto, Anel dio su punto de vista. Se juntó el hambre y las ganas de comer, ¿estás de acuerdo? No sé, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ustedes, ¿por qué le han dado boliche a Manuel José y a Sarita? La verdad, para nosotros no existe. Soy Omar Largueta, siguen, sale el sol. Pero pues no nada más nosotros, también el programa del que es asalariada, la señora Anel también le ha dado harta bola al supuesto, bueno, mejor dicho, vamos a decir, al imitador, al imitador tres pesinos de El Príncipe de la Canción. Y fíjate también ahorita, ya sabes que, pues ahora sí que voy a echar una bufadita. Me gusta más cuando se pone la peluquita con los Swarovski, Sanamaría. Sí, le va mejor. Exacto, le afina más la carita. Que tiene muy bonita cara, Anel, ¿eh? Sí, Anel. Tiene muy bonita. Pero le va mejor la peluquita con los, este, la diademita de Swarovski. De Swarovski. Oye, pero también pobre Anel, porque los otros no dan entrevistas, no lo dicen de manera abierta y vamos y le preguntamos a Anel, ¿ella qué va a decir? Claro. Como está de lado claramente de José Joel. Pero sí para la siguiente, que se vaya con doña Patricia Reyes Espíndola a su academia, que tiene muy buenas becas, hasta le podemos conseguir una beca a la mitad. ¿Por qué? Hizo una nota para otro programa y donde fue a llorar en frente de la tumba de José José y le apliqué lo de llora como maliyani. Le apliqué lo de llora como maliyani. O sea, no le salió natural. No, no le salió. No le salió. No, no, sí, daba un poquito. Daba, sí. Y en realidad, o sea, yo creo que todos acá en México, con Sara Sosa o Sarita Sosa, pues la conocí. No, Sara Sosa. Sara Sosa. Bueno, es que Sara, bueno, le decíamos Sarita y Sara. Pero la cosa es que cuando muere José José y ellos van a buscar el cuerpo de José José, realmente ahí es cuando Sarita Sosa se vuelve, ay, Sara, se vuelve más conocida para todo México, creo, ¿no? Completamente. Y más odiada. Pero es que en realidad no la conocemos. No la conocíamos. No conocemos de esa parte real de ella porque nomás conocemos la parte de la familia mexicana. Ay, ¿cuándo puso a José José a rapear? ¿Por qué hiciste eso, Sara? Claro, a lo mejor tiene su parte buena, pero como dices, no la conocemos. Ay, no, la debe tener bien escondida, así como uno. Sara Sosa no pasó por alto esta fecha y compartió un mensaje en sus redes sociales hacia José José, su padre. Tres años sin un abrazo tuyo. En mis sueños estás y me es difícil despertar. Extraño mucho tu voz en la casa. Belén se la pasa hablando de ti. Y recordarte es fácil, pero desprendernos del dolor es imposible. Nos haces mucha falta, papi. Eso sí es cierto. Pues sí, es eso, hija. Porque era la luz de sus ojos. Sarita era la luz. Ay, Sara. Era la luz de sus ojos. Me estás traumando con lo de Sara y Sarita. Pues tanto que por eso, perdón, pero no era del nivel de José José verlo rapeando con la niña. No, no. O sea, pero lo hizo por ella. Por cariño, por cariño. Como cuando levantó el teléfono, por eso ya nunca en su vida ha vuelto Michael Bolton a México. Porque el día que vino a México, José José, que compartía la misma disquera que Michael Bolton, levantó el teléfono y le dijo, pongan de telonero a mi hijo. Y cuando salió a cantar, imagínate Michael Bolton, la cara que hizo. Y pues ya no le... ¿En serio? Sí, claro, ya no volvió. ¿Cuándo regresó Michael Bolton a México? No, nunca. ¿Se quedó asustado? Oiga, este, bueno, terminando dándole carpetazo a José José a tres años del sensible fallecimiento. Un beso, príncipe, hasta el cielo que espero estés ahí. Alejandra Guzmán quiso aclarar en que se cayó de propia voz qué fue lo que le sucedió. Y como se encuentra ahí, les informamos de última hora que se dislocó la cadera y así lo confirma ella misma. Hola a todos mis amigos. Gracias por preocuparse por mí y por mandarme tantas bendiciones. Realmente estoy bien. Lo que pasó fue que se me dislocó mi cadera derecha. Tengo dos prótesis y pues a veces puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center me pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien, que voy pronto a mi casita y que los quiero mucho y que va a haber mucho rock and roll y no hay fractura. Gracias a Dios. Besos. Pues estaba comentando acá con mis compañeros que eso es buen manejo de prensa, a diferencia de otras ocasiones que ha tenido una mala respuesta con los medios de comunicación. Hace un audio de buenas, claro, conciso y ya no hay más especulaciones. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá lastimado? ¿Se fracturó algo? Y entonces empieza uno a decir... Elucubrar, como lo que pasó con Eugenio Derbeo. Exactamente. Que fue tan tardía su... Pues ahora sí que en primera persona explicar lo que le estaba ocurriendo. Sobre todo cuando es un accidente. Entiendo que cuando son temas personales, pues te puede costar más trabajo salir y dar una explicación. Pero en temas de salud o de accidentes de este tipo, Eugenio y Alejandra, pues sales al día siguiente un audio breve, clarito, conciso, como este. Felicidades, porque ahora sí, buena explicación. Y si fuese en video mejor, pero seguramente no estará en condiciones físicas de tomarse un video. Pero muy bien, Alejandra. Sí, qué bueno que esté bien. Ahora me gustaría que me explicara un doctor, porque así como... Que perdón que ahora sí que haga esta comparación, pero cuando compras un aparato, ¿no? Sí. Y ya ves que te dicen, la garantía le cubre tres años. Sí, claro. ¿Quién le puso la cadera cubrirá este desperfecto o qué? Sí, las prótesis también tienen fecha de caducidad y también la parte que embona es el problema. Por eso dijo, nunca me había pasado la primera vez, pero sí va a tener que ir con la persona que le puso la prótesis para ver qué pasa y que no le vuelva a suceder. Y bajarle al baile, porque eso sí se lo dijeron, que le tiene que bajar lo que ella dijo, por lo supuesto, Alejandra Guzmán, ¿no? O sea, Alejandra Guzmán sin bailar arriba del escenario es complicado. O sea, yo supongo, digo, señor ortopedista, que la tienen que operar, ¿no? Si está dentro de la cadera y se le zafó... Si se desembona, no, no creo. Pero si se desembona... Es como cuando se te zafa el hombro que te lo vuelven a acomodar y no necesitas... Sí, si quieres varias veces, sí, pero de todas formas sí tendría que ir a ver un... Ahora, acuérdense que entiendo que ella tiene de tantas curaciones por lo de los lipals... Los polímeros. Los polímeros. Tiene incluso una incisión abierta en la parte de atrás del cuerpo. Sí, del cuerpo. Oye, cambiando de tema, pues ayer fue tendencia Alfredo Adame, una situación muy lamentable, en donde aparte una persona perdió la vida. Él recibió una golpiza y hay, o por lo menos una patada que lo dejó muy lastimado. Hay varias versiones sobre lo sucedido. El actor terminó en el Ministerio Público, después en el hospital, con esta lesión en el ojo. Comparte qué fue lo que sucedió. Pero hay varios testimonios. Algunos indican que lo golpearon porque estaba grabando a una de las personas que lamentablemente perdieron la vida. Está confuso, pero vamos a escuchar su versión. Hace unas horas, Alfredo Adame fue violentado físicamente afuera de su domicilio, tras el domicilio de un policía en la alcaldía Tlalpan. Y según sus palabras, tratar de ayudar a los familiares del fallecido. Tras una primera declaración a la fiscalía, el conductor acudió al hospital y relató los hechos. Yo lo único que hice fue preguntarle a este tipo, oye, ¿qué te pasó? ¿En algo te puedo ayudar? Y pues se pusieron así y me agarraron a golpear. Yo estaba parado en la puerta de mi casa, casi en la puerta de mi casa. Estos cuates estaban a tres metros, se estaba poniendo. Esto es una ejecución que se convirtió en corretiza, donde mataron a un policía, y donde estos dos cuates son de una banda de ahí arriba, que son bien conocidos, y al hermano de uno de ellos fue al que mataron, y a la hermana o a la esposa le metieron el balazo. Yo pensé que no los dejaban pasar porque estaba cerrada la calle, pensé que la señora estaba embarazada y la iban a llevar al hospital. Como consecuencia de los golpes, Alfredo Adame no tiene visión en el ojo derecho, y cuenta con varias fracturas en la cabeza. Son cuatro fracturas en esta parte, cuatro fracturas. Es indudable que el tipo este me golpeó con algo metálico, ya sea un tubazo o algo, o traía algo, un bóxer, o traía algo, y me dijo, hay cuatro fracturas, se hizo la evaluación oftalmológica y posiblemente tengo desprendimiento de retina, tienen que esperar a mañana porque está ahorita muy inflamado y tienen que esperar a mañana a que se desinflame. Preguntamos a Adame si tiene miedo a represalias en su contra por denunciar a los sujetos que lo golpearon. Me importa un bledo que me tengan ubicado y todo el mundo sabe dónde vivo, y me importa un bledo. Mi papá me enseñó a no tener, me dijo, nunca le tengas miedo a nada ni a nadie. Tienen hasta grabado todo, mis vecinos lo tienen todo. No, bueno, pues va a ser su palabra contra la mía, porque esto va a ser hasta donde tope. Y así respondió al cuestionarle si sus hijos ya se habían comunicado con él. No, no me importa. Mi hija Vanessa sí ya habló y todo bien, y los demás, pues no, no sé nada. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Sí, primero habían dicho que había sido una patada, pero por como está, no hay manera que solamente haya sido una patada. Eso fue con algún objeto. Pero es que está muy complicado. Estamos viendo justamente imágenes de lo que parece son asaltantes que disparan contra una pareja y luego un policía intenta detenerlos. Se sube en el cofre de una camioneta, porque primero estamos viendo una moto, después es esta camioneta. En el cofre de una camioneta viene este problema que dicen, Alfredo dice que los quería auxiliar, los familiares, que son los dos que estábamos viendo en pantalla, de una de las personas fallecidas aseguran que estaba grabando lo que estaba sucediendo y que por eso empezaron a hacerse palabras y terminaron a los golpes. Está muy complicado lo que sí que lo compartió nuestro compañero Carlos Jiménez. Es que los están investigando a ambos, tanto a la pareja que es acusada por Alfredo Adame... A los agresores. ...como a Alfredo Adame para ver qué es lo que realmente sucedió. Mira, yo ojalá Alfredo no pierda la vista, no pierda el ojo, es muy en serio esto, pero no es un exceso de mala suerte salir, querer ayudar, decir, oye, ¿en qué te ayudan? Que te mienten la madre y te peguen, como que no tiene loco. Pues si estás viendo a tu familiar muerto, no sabes cómo reacciones. Aparte, había matado a un señor, a la señora tenía dos balazos. Entonces, que él se acerca a ayudar y lo golpean, yo me pongo a atender primero a mi esposa. Y la otra versión es que Adame estaba grabando, cosa que me parece de la peor insensibilidad, si es que así. De hecho, ellos así declararon, ellos declararon que los estaba grabando. Que por morboso. Y le dijeron, deja de grabar, Alfredo los insulta, y entonces ellos se regresan, imagínate, con la adrenalina de ver a tu familiar muerto, y por eso le pegan de esa manera. Ellos demandan a Alfredo y Alfredo los demanda a ellos y hay abierta carpeta de investigación para ambas partes. Pero sí está muy lamentable. Y que es probable que se le pueda desprender la retina por el golpe que recibió. No, 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 es tremendo. Y también la inseguridad que estamos viviendo. Porque todo esto se suscita por la inseguridad. Y mueren dos personas, el policía. Y es que la camioneta y la moto iban juntos. Y uno de las de la moto se pasa a la camioneta para huir. Y entonces es cuando el policía se echa al cofre y le disparan. Y algo que también es grave es que ya se ha ventilado por muchos lados la dirección del señor. Ay, sí, la identidad. Y como no tiene casi enemigos. Y es que él lo dice, el que le miente a la madre a alguien y ya la dirección va a ir a buscar. Pero ya se sabe dónde vive. Pero ahora ya se hizo. Él mismo lo dice. Hace una muy pequeña pausa con ser regresados con pájaros en la mirada. Aquí estamos. Pájaros en la mirada. Así es, señora, así es. Y tenemos en la mirada a Belinda. Belinda, y es que se está rumoreando y mucho que está estrenando romance. ¿De quién se trata? Ahora sí que a qué nombre responde el susodicho. Pues se trata de Gonzalo Evia Bailleres, que es un rico heredero. Y es que sus lazos de sangre lo unen a una de las familias más acaudaladas de esta nación. La llamarada de rumores crece todavía más, pues la protagonista de varias telenovelas exitosas como Cómplices al Rescate y de telenovelas nada exitosas como Camaleones compartió varias historias en Instagram, donde aparece con un grupo de amigos, entre ellos este guapo mancebo, y bromean con ella al convencerla de que se coma un escorpión. Ah, era un escorpión. Así es. Son más grandotes, ¿no? Más grandes. Dicen, los expertos dicen que vamos a terminar, ya como hay tanta, pues, exceso de población, que vamos a terminar comiendo insectos y cucarachas. Porque ya no va a haber leche, ya no va a haber carne, pero bueno, ya me estoy desviando. No, cucarachas es canibalismo. Es que son las únicas que van a sobrevivir. Pero no, no, no nos va a quedar. No nos va a quedar de otro. Ay, no. No vamos a llegar nosotros. Si las cucarachas se sobrevive. Retomo el tema. Las sospechas de que hay, ahora sí que hay un, pues, romance entre este joven y Belinda, es también ella, pues, ahora sí que las has usado, porque en sus redes publicó mensajes como te quiero, y también otro mensaje que dice, con estar contigo me basta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opina? A ver, señor, ¿qué opina? A mí me parece bonita la pareja. Ella, siempre, Belinda, me ha parecido preciosa. Yo no sé si ande con este joven Balleres, que es heredero de una de las familias, como dicen, son más ricas del país. Sería bien. Si son novios o pareja, qué bueno. A ver, Ana María. Pues, mira, se vende en esta etapa que te estás conociendo, que todo te parece muy gracioso, porque ella se ve muy risueña. Están jugando con que quién muerde la colita del escorpión, porque así empezaron, quién se atreve, y jijiji, jajaja. Entonces, se ve que divertidos estaban, ¿no? Ahora, sé que ella la llamaron para la inauguración de esta tienda acá en la torre. Del que como castillo. Del que es como un castillo, lo sé que fue así, y después, pues, se fueron a tomar algo, a platicar. Pero, como dice Gus, a mí me parece que sí es verdad, pues, hacen bonita pareja. Oye, ¿cómo es? La pareja se ve divina, porque los dos están muy guapos. Pero, a mí se me hace muy raro que Belinda así de, ay, si ya andan, compartan. Yo creo que es más bien, vean que yo estoy muy feliz. No creo que, yo creo que son amigos. Sí, pero él sí se veía así. Ah, no, pues, es que con Belinda, ¿quién no se va a ver así? Pero yo creo que, 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 ah, porque Belinda no es de publicar así los romances. Entonces, acuérdate, bueno, así empezó con Chris Angel, hasta Cristiano Dan, así empezó con Chris Angel, lo de la manzana, ¿te acuerdas? Sí. Y sí tenían como una relación ahí, pero conociendo a Belinda se me hace extraño que teniendo una relación subiera estos videos. Ahora, yo pienso que, este, puede ser que esté, pues, ahora sí que una salidita, pero que pase algo serio, ¿no? Porque, mira, este tipo de familias tan acaudaladas, sí cuidan mucho, ahora sí que sus herederos se liguen con artistas. A las artistas solamente les gusta que amenicen sus fiestas, pero que no pase de ahí, porque nos ven a las artistas como drogadictas, promiscuas, este, sí, 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 sí. Me encantó, nos ven. Nos ven, nos ven. Entonces, puede ser que estén haciendo sus saliditas, pero que haya algo serio, lo dudo y mucho, porque ahí sí aplica, ahí sí aplica, te desheredo, ¿eh? Acabo de entrevistar a Eugenia Caudu, para mí, tú cambió mi destino, y ella me cuenta cuando empezó a salir con Miguel Alemán Magnani, dice, Gustavo, era un sueño de hadas, ¿eh? En realidad, viajar en avión privado, ir a los mejores lugares, las mejores mesas, en los detalles, debe ser muy a pantalla. Pues ahí vimos lo de Silvia Pinal, en su serie quedó muy claro, ¿no? Claro. Que no dejaron al señor apodado el tigre, es decir, don Emilio, casarse con ella. Y la adoraba. Pues total, que no nos queda muy claro, y si está claro que andan o no, pero la cosa es que se ven bien. Bienvenidos a lo que se cuenta en Trapito, se queda en Trapito. Pero este día cambiamos las reglas, porque ya los hallo muy cómodos. Ya me dio miedo. Sí, ahora les cambiamos las reglas. Ok. Entonces, hay preguntas comprometedoras. Van a responder sí o sí, con total honestidad. Perfecto. Ya no sé por qué, pero siempre me gusta empezar contigo. Sí, a ver, métale estas dos al 24 negro. Ah, al 24. 24 negro. Tenemos cada quien nuestro capital, y ahora tenemos dos preguntas muy comprometedoras. Ok. ¿Eliges azul o eliges roja? Siempre me ha gustado el azul. El azul. Le blue. Híjole. Le blue. La pregunta es, ¿con cuál famosa fallaste a la hora del sin respeto? ¿Con cuál famosa, de verdad, de verdad, tengo que contestar que no, no? Ay, cálmate. No, no, no. He andado con muy pocas famosas, por no decir con ninguna. Pero si has fallado en el sin respeto. Sí, fallado, pero no con una famosa. Pero sí con alguien de Timbiriche, González, de Timbiriche. No. No, nunca he pasado nada. O sea, no has fallado, en realidad eres bueno. No, sí he fallado, pero no con una famosa. Ah, ok, ok. La pregunta es específica. La otra, no te la puedo preguntar, qué bueno que te tocó el azul. Ahora vamos con mi querida Mona. A ver. ¿A cuál le vas aquí en la ruletita? Mi número es el 36 en la ruleta. Ay, 36, ahí está. ¿Roja o azul? ¿Qué salió? Roja o azul. A ver, ¿qué salió? Rojo. Rojo. Salió rojo, señora hermosa. A ver, Mori. Señora bonita. ¿Aceptarías que Jan fuera tu novio de chocolate? Sí, sí. Y no mucho de caramelo. Así dice la tarjeta para que no vean que yo estoy alterando la información. Anda pues. ¿Tu novio de chocolate? Vámonos. ¿O de caramelo? A ver, sí, lo que pasa es que tengo un novio, pero sí. O sea, por eso, pero ese es de chocolate. Es solo para comerlo. Ay, caramelo. Exacto, sí. El chocolate se lo comió. Con las galletitas oscuras con su relleno cremosito. El chocolate se lo comiste y ya. Claro, ya. Se acabó el chocolate. Se acabó el muñeco. Pero no nos quedó claro, sí o no. Ayer Ronnie me dijo que en eso andan. En eso andan, ¿verdad? No, pero yo voy a hacer ejercicio que es otra cosa. Sí, sí, que me hace muy bien. Me cae muy bien. ¿Qué tipo de cardioas? A ver, vas a un Juan. Echa las fichas a la Mary. Anda, Juan. Sí, echa las fichas. Fíjate, hay dos números que me gustan mucho, que es el 4 y el 16. Este, 16. En honor a mi papá, que era el número favorito de mi padre. Muy bien. ¿Azul o roja? ¡Azul! Ay, conste que tú la elegiste. No vas a pensar que soy yo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ay, mira, Lisseta. A ver, pregúntale tú. ¡Ay, ay! ¿Dónde estabas la noche del 15 de septiembre del 2022? ¡Ay! Esto no es la sesión de espectáculo. Ok, Amel. El día 15 de septiembre empezó en la mañana temprano trabajando, porque estoy haciendo una serie con la gente de... ¡Ay, déjenlo hablar, Chacán! ¡Déjenlo hablar, Chacán! Entonces, de ahí terminamos y todo el reparto, que somos cinco grandes compañeros, nos fuimos a un restaurante del sur de la ciudad, muy famoso, que venden carne, que se llama Cambalache. Ah, no se puede decir, ¿verdad? Ok. Entonces, cenamos, nos echamos unos drinks y de ahí nos fuimos a un bar muy famoso, en Polanco, que se llama Cantina La Única, y fui con Cristian de la Fuente. Y pasaron las cosas que ya saben. Y luego, yo quiero chupar. Bueno, pero dijo la verdad. Dice, ¿dijiste la verdad? Contestó con la verdad. Muy bien, muñequito. Eso, y lo dijo la verdad. Muchas gracias. Consta que te pregunto, Lissete. Muy bien, muñequito. Ahora vamos con Pau. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Echa las fichas, a cuál le apuesta! Yo al siete. Mi número de los amigos son el siete y el cuatro. Pero échale tu resto, todas las fichas, para que sea emocionante. ¡Vamos! ¡Échale! Ahorita, yo siempre sigo a todo. Todo, pues, Juan. Ay, pero yo, mira. La pregunta es la que te toques. Yo estoy muy nerviosa. Ay, pero lo rojo. Rojo. Ay. Si no tuvieras novio, ¿andarías con Juan? ¡Ah! Que sí, que sí, que sí. Cualquiera andaría con Juan, desde luego que sí, por supuesto. ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Qué cualidades le ves! ¡Qué cualidades le ves! Es encantador, es inteligente, es buen papá, es sensato. Es honesto. Divertido, buen compañero, generoso. Y sobre todo, usted me aborje. Yo creo que hay algo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ven aborje! ¡Ven aborje! ¡Ay, ve el corazón! ¡Beso! 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 La quiscan, la quiscan. ¡Ay! ¡Miren qué caballero! Oye, y otra cosa, es un caballero, es un caballero. Es un caballero, es un caballero. Ahora vas tú, Lisseta, ¿qué número le acuestas? ¡Dicene hermosa! ¡A Juan, sí, hermoso! No, al 10. Al 10 es tu número de la suerte. Pues no, es el 7, pero ya está lleno de caballero ahí. Al 10 es un 10. ¿Roja o azul? Azul. A ver, vamos. ¡Azul! ¡Vamos a ver! Siempre la agarro al revés. Si tuvieras que regresar con alguno de tus ex famosos, ¿con quién sería? Ay, hermana. ¡Ay, Dios! Aunque haya sido tu marido de novela. ¡A Juan, no! No, no, les voy a decir con el Mau, con Mau Martínez. Es muy lindo, chico. Oye, pero ¿por qué cuéntanos? ¿Por qué? No, no dice por qué, dice con quién. Él hizo un ejercicio. Me encanta porque ellos se limitan a la pregunta. Es que ya viste, le tuve tu cosecha. Ya, tú dale la preguntita. Sí, pues es que... Ahora resulta que somos bien obedientes. O sea, ahora sí, muy apegados al regreso. Ahora, ¿a quién le vas? ¿Cuál es tu número de la suerte? Usted trágame suerte. El 7. Ay, pero pones una pichita, ¿no? No, muchas. Muy bien. Ahora piénsalo bien, concéntrate. ¿Quieres rojo o quieres azul? Rojo. ¡Reso! Este siempre me da miedo. De los famosos que te han tirado la onda, ¿a quién le has huido? Es que no me han tirado la onda, la verdad. Hay algunos, sí. No, 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 de verdad que no. ¿Nadie? No, no, no. Nada más tuve, antes de estar en esto, ya se los conté, que era yo camarista en un hotel donde se hospedaron los Locomía, y entonces uno de ellos me invitó a su habitación y la abanicada... ¿El 7 pilas? No, la abanicada estuvo muy rica. La abanicada, pero yo... ¿Se fue el abanico? Pero, uy, no, yo ni siquiera me atravesaba por aquí dedicarme a lo que hoy me dedico. Y luego muchos años ya dedicándome en el programa en el que trabajamos tú y yo, que tú sigues trabajando, Ana María, pero a mí me dieron, ya sabes, bueno, ni el finiquito me dieron. Este, ¿sabes que vinieron unos españoles que no tuvieron, no pegaron mucho, que se llamaban el Café Quijano? Sí, claro. Y uno de ellos, uno de ellos me dijo, me dijo que si me la dejaba, pero no, no copelé, no copelé, no copelé, no copelé. ¿Pero si se dejaba el Café Quijano? No se vio, no se vio la circunstancia. Ahora estarías en la madre patria. ¡Madria! ¡Madria! Sí, Anita, sí. Ah, pero no hay preguntas. ¿Cómo no? Échale una, mona. Ay, le hago acomodados, acomodados. No importa, nos vamos a revolver. Sí, pétalas. La que sea, pétalas. Sí, sí, sí. Claro. Ahí está. Va. ¿Cuál? Roja o negra. Roja o azul. Azul, azul, me gusta hacer azul. Venga. ¿Aceptarías que Jan fuera tu novio de chocolate? No, porque respeto a mi querida mona. Ay, aprovechando que estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, quiero decirles que el que le mete mucho corazón a la hora de informar es el Excelsior, y es que tiene pasión por informar y corre por sus venas en todos los colaboradores. Esperen, tengo una corazonada. Me late que vamos a ver a Enrique Villanueva, quien enamora con la forma en que da las noticias. Vamos a verlo. Ay, qué bonito, Enrique. Estás por ahí. Hombre, Manolo, eres todo corazón hoy, sí, caramba. Y sí, cuídense el corazón, porque de verdad, en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos, sí, sí. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Mi Conchito, ¿cómo estás? Ten cuidado con el corazón. Aquí, nada más. Aquí, abajo, en este mundo material. Como que dejaron frumoso aquí todo esto, entonces vení, va a ir el ambiente más este loco. Eso es que no es viernes de espuma, ¿eh? Oiga, vamos con la información. Primero, vamos a empezar con lo que está atrayendo la atención del continente. El huracán Ia pasó. Primero se fue a tormenta cuando estuvo en Cuba. Ahora es huracán categoría 3, con vientos de 240 kilómetros por hora. Dejó desafortunadamente mucha destrucción en su paso por Cuba, algunos apagones. Y cuando llegó a Florida, afectó ya a más de dos millones de personas. Se estima que ya es uno de los cinco huracanes más devastadores en la historia de este país. La policía está al pendiente porque nunca faltan los saqueos, aprovechando los apagones y demás. Ayer, una de las cosas que causó más conmoción fue lo que se vio en Tampa, este espectáculo en donde se succiona gran parte del mar justamente por eso, ¿no? ¿Qué les parece? Que nos recuerda a estos fenómenos naturales que nos recuerdan lo pequeños que somos y el mucho cuidado que debemos tener cuando se acercan estos fenómenos. Que la parte buena, por decirlo de alguna manera, es que ya los podemos prevenir, no prevenir, sino más bien saber con algo horas de anticipación para poder tomar medidas. Sí, obviamente la tecnología sí lo permite, pero sí la fuerza del agua, de los vientos es impresionante. El quinto dentro de los cinco más fuertes de la historia, bueno, yo digo, recordarán muy bien lo que pasó en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Lo que sucedió ahí en Nueva Orleans, Catrina fue terrible, terrible. Que son cosas bien curiosas, porque en el caso de Catrina estaba afectando principalmente al sector, a las personas negras y se vio una segregación total por parte de las autoridades. Aquí Miami, Florida, Tampa, personas con un poder adquisitivo muy diferente, están como que muy ahí al tanto. Y además también la desventaja de Nueva Orleans es que estaba por debajo del mar. Exacto, del mar. Entonces prácticamente lo que hizo se volteó. Mira, aquí son dos temas, por supuesto, que el apoyo es diferente, que es lamentable o que se le puede imputar ahí algo al gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, también la parte de la pobreza como tal, ¿me entiendes? El tipo de construcciones, de casas, los materiales, y eso es lo que hace la diferencia. Sí, pero ante esta fuerza de repente, es que casi, casi, en ciertas ocasiones está de suerte, ¿no? O sea, ¿dónde está construida tu casa? Y por más grande que sea, ante esta fuerza, igual vale gorro. Oigan, y el consulado mexicano en Miami dio a conocer que va a permanecer cerrado tanto el día de hoy, bueno, y ayer también en septiembre. Y deja los teléfonos 305-979-1534, 305-979-1534 para la protección a mexicanos. Y el 786-805-7010, 786-805-7010, perdón, para la ventanilla de salud. Y bueno, vamos a regresar el balón a nuestra cancha, porque, ¿qué creen? El Inegi dio a conocer cuáles son las cifras de matrimonios y divorcios entre el 2021 y el 2022. Y estas cifras cobran relevancia porque son, podríamos decirlo, los resultados de lo que nos dejó la pandemia y la cuarentena. Ahí les van. Así andamos. En el 2021 se registraron 543-085 matrimonios, 35% más que en el 2020. Creció notablemente. Mucho, mucho. Es que es un incremento grande. Love is in the air. Y bueno, pues entre pandemia y agarrados y encuadernados, pues no lo sé, ¿no? ¿Cuáles son los estados que más se casaron? Quintana Roo, Campeche y Ciudad de México. Ahí estuvieron los bodorrios. De 43 matrimonios, uno era menor de edad. Y esto me da muchísimo gusto. Justo 4341 fueron entre personas del mismo sexo. Pero también entre el amor y el odio hay un solo paso. Y es más, ¿cómo será de malo el divorcio que inició en el 100%? Que el 100% de los divorcios iniciaron en un matrimonio. Y así las cosas. ¿Cómo nos fue? En el 2021 se registraron 149,675 divorcios. Si aumentó matrimonios 34%, ahora este subió 61.5% comparado con el 2021. De esos divorcios, aquí está lo feo. 10% se resolvieron por la vía administrativa. O sea, pacífica, ¿no? 90% por la parte judicial en que pensiones y demás. Campeche, Sinaloa y Coahuila son los estados que encabezaron más divorcios. La edad promedio de separaciones es 39 años para las mujeres, 42 para los hombres. Llegué tarde. Tú te divorciaste. Cerca, cerca la bala. Todavía ni lo logro, Manu. ¿Cuántos de estos divorcios fueron provocados porque nos dábamos cuenta que no conocíamos a la pareja? Y en la cuarentena, todos en la casa, de repente, pues ya se acabó el amor y adiós. Fue como una especie de Big Brother, como de experimento social que nos jugó la naturaleza, ¿no? Sí, de acuerdo, no conoces o no conocías quizá a tu pareja, pero es que tampoco había por qué conocerla así. O sea, no, espérame, es que desde el momento que te casas, digo, me parece que pocos pensaban en casarse para estar todo el tiempo juntos como muéganos, ¿no? Hasta que la muerte se pare, quizá para siempre, pero no estar en el mismo departamento todo el tiempo. Me encanta lo que dice Poncho, porque es una muestra con un proyecto de familia. De que al estar en pareja, vivir en pareja, no debes perder la individualidad. Y lo que nos forzó el tema de la pandemia fue a perder esa individualidad. Por supuesto. Que no puedes hacer nada sin que el otro se dé cuenta. Pero no te casas para eso. La vida no va de eso. Y además que venimos de una sociedad en donde, a ver, las parejas, sinceramente, nos veíamos un ratito en la mañana, en la noche, los fines de semana, era totalmente distinto de la jornada. Y ya estar las 24 nos decías, hijo, oye... Es que déjense en paz, que eso es una... Déjense en paz, déjense en paz, déjense en paz. Es un antinatural, el estar todo el tiempo con una persona. Oigan, y finalmente, a ver, ¿ustedes han hecho alguna fiesta temática en su cumpleaños? No, a mí no me gusta la fiesta temática. No, 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 temática no. No, pero que, bueno, ¿cuáles son los problemas? Acabo de ir a una de los 90. De los 90. De los 90. O que de repente de superhéroes. Como que son los temáticos, ¿no? Bueno, pues, ¿a dónde irá todo este asunto? Porque una cumpleañera decidió hacer su cumpleaños, pero ¿por qué no? Estaba simulando su funeral. Para celebrar sus 28 años, esta joven, que se llama Argentina, esto fue en Sonora, aquí en México, hizo cortejo frúnebre. Ahí está la carroza, obviamente una carroza improvisada. La metieron en un ataúd, salió y así empezaron la fiesta y demás. No sé qué habrán dado de cenar, no sé si dieron café con pan o dieron tacos, ¿no? Pero, ¿qué tal? Miren, es como... Es como de Arqueto, ¿no? No, ni siquiera de Arqueto, así como bótico. No, 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 así fue mi funeral, ahí está la fiesta. Bueno. Pues mira, la verdad, la felicito por creativa, jamás lo haría. Ay, no, es que nunca te has metido a un... ¿Nunca te has metido a un... ¿A un ataúd? No. ¿Otra vez sí? ¿Por qué hiciste eso? Pues por mamá. Digo, por payaso. Vámonos a la alerta, por favor. No, 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 pero no, se siente chido, ¿no? ¿Por qué estabas probando el estuche o qué? No, es que tengo un cuate, no quiero decir este nombre, pero tengo un cuate que... Yo les he comentado aquí, que en su cuarto, ¿no? Junto tiene un ataúd. Entonces, fui a su casa, me estaban diciendo... Digo, ¿no quiere echarte una jeta? Bueno, no me jeteé ahí, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes, poncho, 15? No, bueno, ¿qué te digo? No es que yo la tenga, pero dije, bueno... Bueno, si usted no le es práctico un ataúd, mire, también hay unas cortinas donde no pasa la luz y es lo mismo. Pero bueno, vamos a mejor a la alerta. ¿Quién es esta persona que queremos que nos ayude a buscar? Juan José Monroy Ramírez, de 33 años de edad, fue visto por última vez el 24 de septiembre del presente año en la colonia Unidad Xochinahuac, esto en Azcapotzalco, Ciudad de México. Cualquier información que tenga se lo vamos a agradecer. 55-53-45-5080, 55-53-45-5080. Seamos ojos, seamos oídos. Y si usted es como Poncho, este... No, no me gustan esas cosas a mí, ¿no? Una vez me acosté, ¿sabes qué? ¿Estaba apretado? Sí, no, qué pena. Oigan, el corazón es de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. ¿Qué mitos y realidades habrá alrededor de él? Chequen esto, chicos, por favor. Familia, esta mañana conoceremos los mitos y realidades del corazón con la doctora Emma Miranda. ¿Estás lista? Lista. Vamos a buscar. Vente, vamos. Estamos aquí con... Antonio Ruiz. A ver, Antonio, mito o realidad que la hipertensión se le conoce como la asesina silenciosa. Realidad. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Porque de repente, o sea, lo vas sintiendo y de repente cuando te llega un espasmo, te da el ataque. Doctora, mito o realidad. Es una realidad. La hipertensión no nos avisa. Puede subir la presión y no sentir ningún síntoma. Es una realidad. Hay que cuidarse, sí. Estamos con... O'Wanda. O'Wanda, a ver, mito o realidad que comer carnes rojas enferma el corazón. Pues creo que es una parte realidad. Creo que puede ser porque contiene a lo mejor demasiada grasa y pues puede ser que sea... Suponiendo que es malo para el corazón. A ver, vamos a ver qué dice la doctora. Mito o realidad. Es parcialmente realidad, como muy bien lo dijo. Sí, la carne roja suele tener más grasa y entonces eso puede obstruir las arterias del corazón. Hay que cuidarse de la carne roja entonces. Sí. Perfecto. Todo en exceso es malo. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Latinaste? No, exacto. Qué bueno. A ver, ahora estamos con... Luis Felipe Reyes. A ver, Luis Felipe, mito o realidad que las mujeres son menos propensas a los infartos. ¿Qué crees? Mito. ¿Mito? ¿Tú crees que no? ¿Que cualquiera? No, o sea, hay una propensión o tendencia hacia un género específico, pero también por la edad. A ver, doctora, ¿qué dices? Exactamente. Es un mito. Las mujeres sí nos infartamos y de hecho nos va peor cuando nos infartamos. La única diferencia es que nos infartamos un poquito más en una edad más avanzada. Entonces, perfecto. Oye, muy bien contestado. Hasta pareces, doctor. Estamos aquí con... Francisco. Señor Francisco, mito o realidad que si te dio un infarto no debes hacer ejercicio. ¿Qué es un mito? ¿Hay que hacer ejercicio? Sí, hay que hacer ejercicio moderado bajo supervisión médica. A ver, doctora. Excelente. Claro que sí, es un mito. Los pacientes que tienen un infarto deben ir a rehabilitación cardíaca y bajo supervisión médica deben empezar a hacer ejercicio. Y de hecho deben ejercitarse más, generalmente, de lo que antes ejercitaban, precisamente para prevenir nuevos eventos. Yo hubiera pensado que no, ¿eh? Sí, claro que sí. Hay que ejercitarse todos. Perfectamente bien contestado, señor. Me alegra haber acertado. Estamos con... Carlos. A ver, Carlos. ¿Mito o realidad que a las personas jóvenes, así como tú, no resisten los infartos? Yo creo que es una realidad. ¿No resisten los infartos los jóvenes? No, yo creo que no, porque pues al final es un ataque al corazón y pues no importa si eres joven o un poco más grande, te da igual. A ver, doctora, ¿qué pasa ahí? Sí, parcialmente es una realidad. Los pacientes jóvenes sí resisten los infartos, pero los resisten menos. O sea, el pronóstico en pacientes jóvenes que les da infarto es mucho peor, les va peor, porque el corazón no está acondicionado suficiente. Digamos que es una enfermedad más aguda. Cuando es más crónica y los pacientes tienen más edad, como que el corazón se acondiciona a esa circunstancia y entonces pueden resistir más. ¿Y qué edad es mejor para que le dé un infarto a uno? No, 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 nunca, por favor. ¿Pero alguna edad que digas, bueno, ya la leí lo mejor? Digamos que después de los 50 años ya decimos que no son jóvenes. Ah, ya me dolió eso. Y en el corazón me dio, porque yo ya estoy pegándole a los 50. Muchas gracias, Latinaste. Ok, gracias. Estamos con... Luis. A ver, Luis, ¿mito o realidad que a los niños no les dan infartos repentinos? Realidad. Realidad, ¿tú dices que sí les dan infartos repentinos a los niños? Bueno, conocí una vez un reportaje de un niño que sí le dio un infarto, pero por sobrepeso. A ver, doctora, ¿cómo está eso? Efectivamente. Ahora que tenemos problemas de sobrepeso, de mala alimentación, de síndromes metabólicos en los niños, a los niños sí les puede dar un infarto. Es muy raro, es muy raro. Y generalmente les dan por otras razones diferentes a los adultos, pero sí puede darle un infarto a los niños. Ok. Órale, pues latinaste, muy bien. Justo, ¿verdad? Por ver imagen. ¡Eso! Y ahora, doctora, hay que bajarnos de aquí, de la banquetita, miren. Ahora sí, es que no nos alcanzábamos. Estamos aquí con... Berta Reyes. Señora Berta, a ver, ¿mito o realidad que el corazón no siente dolor? Pues yo creo que es un mito. No siente dolor el corazón. No siente dolor. Ok, a ver, doctora, ¿qué pasa ahí? Sí, siente dolor el corazón. Sí, claro, sí, sí duele. Sí, es una opresión en el pecho que se puede irradiar hacia el cuello, hacia las mandíbulas. Las mujeres sentimos menos ese dolor. Ese dolor puede sentirse como un dolor de espalda, falta de aire, una sensación rara de mareo. Pero claro que sí, también las mujeres sentimos dolor, aunque puede relacionarse con otros síntomas. Entonces, cualquier síntoma relacionado con esto puede ser relacionado con el corazón. ¿Cuándo nos duele el corazón? Cuando se tapó una arteria. Bueno, ya sabemos algo, ¿no? Oh, bueno, muy bien. ¿Ustedes sí duele? Pues sí. Pues que no le duela. No, pues que no me duela mejor. Familia hermosa, es momento de viajar por nuestro hermoso país para conocer lo que hay detrás de los sabores de nuestro bello México. En esta ocasión, la chef Ingrid Ramos descubrió el secreto de una buena barbacha, la barbacoa que tanto me gusta. ¿Quieren conocerlo? Sí. Vamos. Estoy aquí en Teotihuacán y en esta nueva experiencia les traemos la preparación y el producto de la barbacoa. Todos los mexicanos nos gusta, pero ¿conocen quién está detrás de este platillo y de esta preparación? Acompáñenme porque el viaje, sin duda, les va a encantar como a mí. La Gruta es un restaurante atrás de la pirámide del sol. Data desde los tiempos de los teotihuacanos. Lo usaban como un refrigerador natural para resguardar los maíces. El rescate de Teotihuacán lo hace Porfirio Díaz desde 1905 a 1906 y se quedó como un recinto de hacer eventos. Y mi abuelo, en los años 20, lo hace ya como un restaurante. Cada rincón de este lugar cuenta una historia que se transmite de generación en generación y se transforma en deliciosos platillos como la tradicional barbacoa. Teníamos unos hornos abandonados para un evento en los años 70 y empezamos a producirlo aquí. Empezamos a integrar varios aspectos de la barbacoa, la forma tradicional de hacerla, con las recetas de la región, con los ingredientes de la región. Soy Teodoro Nieto Roldán y yo soy el que elabora la barbacoa aquí en Restaurán La Gruta. Ser un barbacollero no nomás es hacer una barbacoa, ir y aventarla al hoyo, no. Ser un barbacollero debe tener conocimiento desde un borrego hasta la leña, las pencas y saber prender un horno. Una buena penca de maguey debe tener un buen ancho y el tamaño dependiendo del horno en el que se va a cocinar la barbacoa. Y de edad eso va entre los 5 o 6 años, el sabor especial que le da el horno con la leña, una combinación muy sabrosa. Y ya una vez estando en el horno, armamos lo que es una tina, que le ponemos garbanzo, chilitos moras, arroz, epazote, cebolla, ajo y un poquito de sal. Eso se pone abajo y arriba ya se le pone la carne y ya se le tapa con pencas y se tapa ya el horno. Después de 8 o 10 horas ya está la cocida la barbacoa. Una barbacoa sin penca no es barbacoa. Da el sabor la penca y la combinación de la penca y el borrego. Estos hornos combinado con un borrego que tú lo puedes criar en traspatio se llama, o sea en casa, termina siendo de la calidad o la mejor calidad que puedes tener. Anteriormente le llamaban borregos criollitos que andaban por ahí pastando, pero cuando lo llevas al taco es un borrego rico, con sabor, con una cantidad de grasa suficiente, no excesiva. Y pues bueno, lo disfrutas en familia, abrir el horno, poner el molcajete con la salsa y comerte un rico taco de barbacoa que tú sabes de dónde viene este borrego. Soy afortunada en haber conocido a Víctor, a Teodoro y a Pedro, sobre todo que nos hayan abierto su corazón y nos hayan platicado la pasión que tienen por la barbacoa. Ahora nos toca degustarla en la mesa, pero esto lo veremos en nuestra próxima. ¿Cuántas veces no hemos sentido estrés por soledad? ¡Auch! ¿Por qué es importante identificar si lo tienes? Bueno, pues justamente Tere Bermea se encuentra aquí con nosotros para analizar qué debemos hacer. Bienvenida, Miquel. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tema es? Es muy doloroso porque parece ser que esta pandemia algo que alborotó fue precisamente ese sentimiento de soledad que no sabemos que nos puede estresar. Y brevemente, el estrés es cuando percibimos una amenaza. Entonces, ¿qué tanto nos amenaza la soledad como para que estemos estresados? Aquí cada quien va a decidir qué tanto. Tú traes preguntas, ¿verdad? Yo traigo preguntas. Échale. Solo necesitan responder sí o no. ¿Tú llevas la cuenta? Yo llevo la cuenta. No tengo personas con quien reunirme, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú sí? Yo sí, yo también. Cuando necesito ayuda, no tengo a quien pedírselo, ¿sí o no? Yo de pronto me saboté y creo que no. Ponle no. Ok, no. Yo la verdad sí. Sí. No tengo amigos cercanos, ¿sí o no? Allá en casa también. Amigos cercanos. Yo sí. Sí. Me siento... Yo muy cercano, sí. Sí, sí. Me siento rechazada o excluida. No. ¿Sí o no? No. 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 No tengo con quien hablar cuando lo necesite y tengo algo importante. Esta tiene jiribilla. Y tú echaste los ojos para arriba. Sí, no, hay veces que no. Hay veces que no. Claro que no tiene... En el momento... Yo quiero que le pongas no. Le voy a poner no. Va. Yo me voy a poner no. No me siento parte de una... ¿Sí? No, yo a veces no. Yo a veces no. O no y tú sí. No me siento parte de mi familia o de una comunidad. No, yo sí. Yo también. Sí, sí. Sí, sí, completamente. Definitivamente sí. Mis relaciones son superficiales. Qué bien que vas. Ay, sí, sí, pero no hay profundidad. ¿Sí o no? Híjole. Yo sí profundizo. Sí, sí, sí. Yo no con todo el mundo. Soy muy selectiva. Ponle uno. No con todo el mundo. No me invitan a ninguna parte. ¿Sí o no? Ah, no, así nos invitan. A mí sí me invitan. Pero no voy, ¿no? Es que ahorita voy a... Otra cosa, otra cosa. Me cuesta mucho trabajo hacer amigos. ¿Sí o no? Ay, no. Nada. Nada. Muy bien. Entonces, entre más cis tengan, más están viviendo estrés por soledad. Ok. Entonces, aquí lo importante, ¿cómo salieron? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ah, sí? Uno, dos, tres, cuatro. Cuanto más haya. Momo tiene cinco cis y cuatro nos. Ah, sí, puede ser que te estrese un poquito la soledad. Ay, mire, yo pienso que no. Yo pienso que disfruto maravilloso estar sola. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sí y tres no. Y Juan tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cuatro no. Ok, entonces, puede ser... Estamos todos estrés por soledad. Puede ser que en algunos momentos estemos viviendo. ¿Qué es lo que pasa? El estrés, en breves palabras, es una amenaza. El cerebro está acostumbrado a tener relación con las personas. Entonces, cuando está solo, dice, aquí hay peligro, aquí hay amenaza, aquí me va a suceder algo. Entonces, es por eso que necesitamos ver qué tanto pasa con nosotros cuando estamos solos. Cuando empezamos a tener más edad, sí hay más eventos posibles de soledad, porque murió la pareja, porque te jubilaste, porque los hijos se fueron. Y te vuelve más exigente también a la hora de esa elección. A eso voy, pero la soledad en general es un sentimiento subjetivo. Y aquí hay una pregunta, hay algo bien interesante. La soledad tiene que ver con dos cosas. ¿Qué tanto me comunico y conecto con las personas? Por eso la pregunta de superficial es, ¿y desde cuánto tiempo? Si hace mucho tiempo yo no me conecto con alguien, no tengo comunicación con alguien, por mucho tiempo empieza a pesar la soledad. ¿Qué nos lleva a eso? Lo que decían al principio, ¿qué tanto quieres que la gente sea como tú quieres? ¿Qué tanto te pones tus moños porque, ay, qué flojera, ya me puse la pijama y no me muevo? ¿Qué tanto no te quieres mover de lo conocido o no tienes un sentido de aventura porque te da miedo? Pero fíjate que cuando tienes un sentimiento especial por una persona, me pasó antenoche, yo ya estaba, venía del gimnasio, bañado, cambiado, dentro de la cama, me llama y dice, la verdad, me siento mal. En ese momento me puse mi ropa y fui con esta persona. Claro. Y a pasarme la plática y todo eso. Seguramente porque ya tienes una conexión y por eso la pregunta, ¿tienes a quién hablarle? En el momento que sea para que tú salgas y te reciba, es mucho más probable que no vivas esa soledad. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que tengo estrés? Ah, porque qué tanto estás con una sensación de miedo, de amenaza, de ansiedad, que tanto pasas insomnio, que tanto estás refugiándote en la comida. Mira, el estrés es la respuesta física a una amenaza, que no percibo, por eso me importa tanto el tema del estrés por soledad, porque no percibimos que la soledad nos va por el estrés. ¿Cuáles son los cambios más notables para notar que tenemos estrés? A ver, ¿alimentación? El primero, no, el primero es la sensación emocional o deprimida o triste. Claro, claro. O empezar con la taquicardia o empezar acá, ese es lo emocional. La segunda, vas a ver cuál es, me empiezo a aislar y a meterme más, ¿cómo si me estoy sintiendo sola? Pero entonces tú te estás boicoteando. Estás generando más las condiciones para que se haga más grave tu soledad. Y así te sientas mucho más víctima también. Exacto. La otra es que también empiezas con los cambios en la alimentación, donde ya tu compañía es el helado, y no te das cuenta, como estás sola, no te ves, ni le das explicaciones a nadie. Pero es esta sensación de tristeza, es esta sensación incluso de enojo, Juan, de por qué el mundo aquí no lo tiene, no sé qué, etcétera, ¿no? Y es por eso que voy a dar un curso de estrés con soledad, el próximo nueve, el próximo nueve. ¿Qué es lo que podemos hacer? Date cuenta si tú estás colaborando a esa sensación de soledad y no te estás abriendo a los cambios. Por ejemplo, ustedes aquí en Sale el Sol, están abriéndose a los cambios con toda la incomodidad que eso trae, pero ahí la llevan. Y la otra, ¿qué nuevo significado le puedes dar a la soledad? Cierro con esto, no es lo mismo estar solo que sentirte solo. No es lo mismo vivir sola que sentirte y vivirte aislada, ermitaña, allá arriba. O sea, uno contribuye a que ese sentimiento subjetivo de la soledad aumente, así que las invito a... Hay que trabajarlo. A ese curso nueve de octubre y en mi fanpage está toda la información. El fanpage, perfecto. Gracias. Los espero. Gracias, claro que sí. Gracias. Sí. Ya andamos acá de regreso en Pájaros en el Alambre. Así es, tenemos noticias y en esa ocasión esas noticias involucran a Cebedeo García Cárdenas, que me preguntarán quién es. ¿Quién? Pues es Mitzi, Mitzi. Yo gracias a ti me aprendí su nombre. Cebedeo García Cárdenas. Bueno, pues Cebedeo, es decir, alias Mitzi, quiere restablecer relaciones con Verónica Castro, que llevan ya peleados mucho tiempo. Pero él busca, busca, ya sabes, ahora sí que Bandera de la Paz, Bandera de la Paz, quiere firmar la pipa. A ver, ¿qué opina ella, verdad? Pues sí, a ver si ella quiere. No creo. El diseñador Mitzi celebró en Los Ángeles, California, 50 años de carrera rodeado de grandes amigas y musas como Maribel Guardia, Gabby Spanik y muchas más. Mi vida empezó con un gran transvesti que fue Francis Transvesti Show. Y entonces así va a empezar este show, con Empieza Mi Vida. Traje a los recuerdos parte de lo que fue mi vida con Francis. Hoy también le estoy recordando cómo empezó Mitzi, a través también con mi casi hermano Francis. Mitzi agregó que su deseo es reconciliarse con Verónica Castro, pues para él su amistad era invaluable. Alguien que empecé, que amo y que quiero mucho, alguien que amo y que quiero mucho es que es Verónica Castro, que también estuvimos con Verónica Castro en los años 70, en el principio de todos. Hoy nuestra relación no es tan cordial, pero aunque no sea cordial, yo amo y respetaré a Verónica Castro por siempre. Es mi amiga, mi todo y la llevaré en mi corazón para siempre. Ella ya no quiere saber nada de mí, pues digo, hay que respetar esa parte, el cual yo no me importa que no me quiera, si yo la quiero es lo más importante. La productora Carla Estrada, Liz Vega y Marisol Terrazas también estuvieron presentes. Los 50 años de mi gran amigo, me siento feliz, agradecida, muy, muy contenta de poder vivir este momento tan emocionante para él y tan merecido. Bueno, la verdad es que Mitzi siempre me ha apoyado desde el día uno que llega a México y siempre voy y me la paso con él increíble, siempre deja un pedazo de su corazón en cada diseño que nos hace. Además, Cristina Eustace, quien estuvo a punto de perder el vuelo debido al huracán que azotó las costas de Florida. Bien contenta, oye, imagínate, venimos bajando del avión, un poquito asustaditas porque venimos de Miami, entonces sí, el zangoloteo nos puso a ser un poco más agradecidos con la vida, ¿no? Desde Los Ángeles, California, con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Ahí está. Ahora sí que todas sus clientas estuvieron ahí. Estuvieron ahí, mira. Yo veo difícil, ¿eh? Yo quiero la luz, yo quiero la luz. Yo veo difícil. Él dice que tiene la maleta con todos los vestidos que cuando cree que no las tiene. Pues que se la mande. Pero que no le contesta. Bueno, no le contesta porque te voy a decir también, el señor fue a hociconear horrible de ella porque dice que la quiere mucho, pero pues cuando quieres a alguien no va a hociconear. En el programa de Shaniqui Bergman contó ese video que Verónica le decía, infla las facturas de mi vestuario. Haz de cuenta que si el vestido, un ejemplo, costaba 200, que ella le decía, inflalo, inflalo. Vi que costó medio millón y como la factura iba a la oficina de Televisa, que para que cobraran mucho. Entonces eso no es querer a una persona. No, ni querer, ¿y tú crees que lo hubiera hecho Verónica? Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces pues eso es algo que sí le ofendió mucho a Verónica. ¿Cómo no? Porque lo de los vestidos, ropa ella tiene. Y además, ¿hace cuántos años fue? Ropa a ella le sobra. ¿Hace cuántos años fue eso de los vestidos? Hace como unos 15 años. Imagínate si vas a querer esa ropa de vuelta. Pero además, es que no es el vestido, es la acción y que de un amigo te duele más. Así es, así es. Así es que espera sentada. Marisol Sosa no asistió al homenaje que organizó su hermano José José para el Príncipe de la Canción. ¿Cuál fue el motivo? Ella prefirió visitar a su padre en el Panteón a tres años de su muerte. Marisol Sosa, junto a su esposo Javier Orozco y Laura Núñez, mano derecha de José José, acudieron al Panteón Francés para honrar la memoria del Príncipe de la Canción en su tercer aniversario luctuoso. La mera verdad, hablo con él así como que todos los días, ¿saben? Me encanta venir aquí. Mi padre era todo de su público. Me ha encantado que en este año literal decidí ya no tener como protagonismos al respecto. Y por lo mismo, pues bueno, estamos en esta ocasión aquí, como ahorita les dije así, de déjenme darme mi vuelta y ahorita salgo y... En su charla con la prensa, Marisol Sosa contó por qué decidió no acudir al homenaje que José Joel preparó para el Príncipe de la Canción y donde presentó un holograma de José José. ¿Por qué no asistir? Porque yo decidí que no, ¿de acuerdo? Han sido años, como comprenderán, en donde todos hemos tenido momentos y cosas. Yo personalmente ha habido situaciones y con José, aparte de la situación del COVID y todo, en donde no he estado muy de acuerdo, pero me ha encantado que nos aprendemos a respetar y que precisamente cada quien vive lo que vive y como lo quiera vivir. Sin embargo, dejó claro que no hay rencores con su hermano, simplemente tienen formas distintas de recordar a su padre. Y mi amor, estamos en lo que estamos, cada quien tiene su vida, de acuerdo, y su forma y sus estilos, como bien se los dije. No, mi vida, no, yo para siempre tendré un hermano mayor, de acuerdo a quien respetaré, a quien honraré y por lo mismo, cada quien sus formas y sus estilos. No, no, no nos hemos visto, mi amor, de acuerdo, ahorita en la situación, siempre estamos en comunicación, obviamente a mí me avisaron de este evento amablemente, de acuerdo, me invitaron y yo también dije, ah, pues muchas gracias, yo quiero hacer las cosas así. En los próximos días, Marisol anunciará sorpresas en la música y antes de partir, también habló sobre una posible colaboración de Sara Sosa con Manuel José. Ay, mi amor, se me haría una forma no grata para honrar a mi papá, hasta ahí te lo puedo decir. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Bueno, pues ella insiste que no hay problema alguno, que nada más cada quien hace las cosas que quiere por separado. Ella iba a hacer otro homenaje, pero ya no se llevó a cabo. No, no, no se pudo, entonces, bueno, pues ella prefirió ir a visitar la tumba de su padre y está bien, ¿no? Pero me encanta como dice, amablemente me invita. Ay, pero bueno, pues... Aquí un ejemplo, aquí un ejemplo de que, pues llevar el mismo ADN no te obliga a quererte. No, claro. No, y luego dice que por lo del COVID, pero ya José Joel dijo que sí estaba vacunado, entonces, pues quién sabe. Pero luego la sangre llama, ¿eh? Yo he visto hermanos que se han peleado durante años y llega un punto en el que sí se reencuentran. Vamos a ver. Ojalá sea el caso. Exacto. Ojalá. Tenemos a papachos para todos ustedes. Vayan a disfrutar de la exitosa obra porque los hombres aman a las canijas. Está de regreso. Está de regreso. Y ahora Consuelo Duval y Marcus Ornella son los protagonistas con Cecilia Galeano. Bueno, si quieren asistir a un ensayo general el día de hoy, lo único que tienen que hacer es entrar a las redes de Sal, El Sol y listo, se van a divertir. Hay que hablarle a Rubén Lara para que nos invite el productor. Este jueves. Así es, vamos. ¡Ya huele delicioso, linda! Linda. Yo quiero de ese panqué que vas a preparar. No soy linda, soy Menolo y sí huele rico. Pero estamos aquí desde la cabina porque ¿qué creen que es cumpleaños? De nuestro querido Chicharrón, el Miguelón, aquí de audio. Chicharrón, ven a festejar con nosotros. Gracias, muy amables. Gracias, gracias. Me siento, sí estoy aquí. Gracias, gracias. Gracias a Dios y gracias a Grupo Imagen. Gracias a todos. Gracias. ¿Por qué te dicen el Chicharrón? Porque soy muy hermoso y trueno mucho. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a la cocina. Claro que se llama cocina delirante. Bienvenidos. A ver, ¿cómo uno va a ser delirante? Está delirante. Está delirante como este panqué de limón con moras o zarzamoras. Lo que ustedes tengan en casa. Muchas veces nos sobra frutos rojos. Ustedes nada más en casa congélenlos y utilícenlos para hacer un panqué después, más adelante, como este, que está humedito, guapísimo, delicioso. ¿Empezamos? Sí. ¿Qué agarra y qué dice? Queremos saberlo todo. Órale, pues. A ver. Punto número uno. Voy a utilizar aquí un poquito de aceite en aerosol simplemente para engrasar mi molde. A mí, la verdad, se me pegan bastante. No, pues ya, así. Oye, mi mamá me enseñó un tip, a ver si lo aceptas o no. ¿Cuál? Poner de este plastiquito delgadito abajo de la masa. Como papel encerado, ¿no? No, de plástico. Porque desenrollas, ya sabes, del tubito, lo pones y no se quema. Yo dije, pues se va a quemar. No, no se quema. Claro que no se quema. No se quema. También sirve ese para hacer huevito poché. No, miren, les voy a pasar los trucos. Lo primero que tenemos que hacer, que es bien importante, es prender el horno a 180 grados. Ok. Mientras tú, Pau, le quitas, porfa, las semillitas y te exprimes los limones. Me exprimo los limones con gusto y cariño. Muchas gracias. Aquí yo ya tengo mi harina previamente cernida. Cernir tu harina, quiere decir pasarla por un colador o una malla fina. Esto te va a ayudar muchísimo. Vas a tener un panqué mucho más esponjoso. No va a tener pedacitos dentro. Porque si no, se hacen grumos, ¿no? Se hacen grumos, exactamente. Entonces, tenemos por aquí. Tú vas a ponerle azúcar. Te quiero presumir que yo cuando era chiquito, mi abuela, Martina, a quien le mando muchos besos, hacía pasteles y panqués y demás. Y me ponía a batir a mano. ¿Ah, sí? Y ahí yo buenísimo batiendo. Y de verdad era bueno batiendo a mano. Entonces, un día les enseño aquí con un colador. Órale, me encanta. Porque tiene su chiste, ¿no? Te cansa cañón. Tiene su chiste y tiene su chiste que vayas viendo cómo va quedando la mezcla. Claro. Pero bueno, vamos con los huevitos. ¿Me pasas una cucharita? Este panqué me encanta porque está hecho con aceite. Y la verdad es que lo puedes usar en cualquier temporada del año. Me gusta, es muy fresco. Ponemos azúcar, ralladura de limón. Acá agregamos el aceite. Y vamos a empezar a batir. Ok. Como que queremos que se incorpore muy bien el azúcar con el aceite, con la ralladura de limón. Cuando se empiece a incorporar muy bien, vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. ¡Qué rico! Que me encanta el saborcito que le da. A mí también, caray. Y a mí el saborcito con el limón amarillo al parecer es una delicia. Sí, gracias. Voy a mezclar aquí tantito. Puse polvo para hornear y sal. Y voy a agregar un poquito de esta harina a las moras, solo para que queden como que repartidas en todo el batido. Cuando no le ponemos la harina a los frutos rojos, se van para abajo y luego se pegan en el molde. ¡Qué gran tip! Parece una tontería, pero es un gran tip. ¿Verdad que es un gran tip? Me encantó. Me encanta compartir mis tips con ustedes. Picuda, picuda, mi amiga. Sí, talentosísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren. Y también los ayudantes, ¿no? La verdad, los ayudantes son los mejores, los más buena onda. Y guapos, y guapos todos. Y simpáticos y sencillos. Pesta, mi amiga, tantito tu limón. Nos enseñó un buenito. Miren, voy a pasar por aquí para que no se vaya a caer la semillita del limón. Perfecto. Ahí estamos. Tenemos el jugo de limón ya adentro. Tenemos la vainilla, tenemos el azúcar, tenemos el aceite, tenemos la ralladura. Ya lo estamos batiendo muy bien y vamos a agregar el huevo de uno en uno. Ok. Uno. Que se bate un poquito más rápido. Bajamos tantito la velocidad. Exacto. Otro huevito. Ajá. Listo. Que se disuelva, que se esponje un poquito. Ya voy a derritar, mi amiga. Y vamos a agregar por aquí toda la mezcla de harina, bicarbonato y sal. Lo ponemos por aquí. Lo voy haciendo poco foco. Agrégala y ahorita no te preocupes. Por aquí tú y yo, Pau. A ver, ¿qué hacemos? Necesitamos poner la crema por aquí. La crema y la leche lo que van a hacer es darle una muy buena consistencia y una muy buena humedad al panqué. Porque los panqués que son más humeditos, para mí que son los más ricos. Ok. Si te gusta un poco el panqué más secón, te recomiendo que entonces te ahorres el cuartito de taza de leche que yo le voy a poner. No, es más rico o húmedo, ¿a poco no, familia? Sí. ¿La Bachi? Sí, sin duda. Sí, es lo más recomendable, además. ¿Sí? ¿A ti te gusta? Porque así queda más rico. Claro. El panqué, ¿a poco no? Sí, totalmente. Ya casi vamos a terminar. Acuérdense ahí en casa, bien importante. Siempre que van a hacer cosas con horno, precalienten. Eso es muy importante. Por lo menos 10 minutos, 180 grados. Ya tenemos aquí el batido. Voy a agregar las moras. Se ve de una consistencia tan espectacular. Va a parecer que... Qué rico, ¿no? Sí. Va a parecer que está un poquito más rosita cuando lo van a meter al horno, pero cuando sale, se pinta como de un color lila, ligerito. No se preocupen. Ya está el batido. Yo estoy nerviosa. Sí, tremenda. Yo creo que lo puedes ir probando. ¿Puedo probar? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí o no. Abre, a tu salud, a tu favor. Gracias, Jan. Vean, vean. Vean cómo queda la masa, ¿eh? Nada más. Vean nada más. Cuando estamos en familia, cuando estamos en casa, ¿a poco no es riquísimo agarrarlo con las manitas? Sí, claro. Sabe diferente. Es como el típico desayuno. O si eres más educado como yo, con el tenedor. No, no es cierto. Antes de que terminen de probar su bocadito, horneamos a 180 grados por 40, 45 minutos hasta que esté cocido, ¿sale? Disfrútalo mucho. Mándenos fotos. ¡Mmm! ¿Qué tienen que ver Demi Moore, Sean Connery y Will Smith? Pues dejaron escapar personajes icónicos. Demi Moore, el personaje que lanzó al estrellato a Julia Roberts y por el que ganó un globo de oro, fue pensado, de hecho, en un inicio para ella. Pero eso de interpretar a una prostituta, aunque fuera acompañada de Richard Gere, no la convenció y acabó rechazando el papel. ¿Y qué creen? No fue la única. Meg Ryan también siguió sus pasos. No quiso arriesgarse con un personaje así. Al final fue Julia Roberts la que consiguió la gloria como Vivian Ward en Pretty Woman. Sean Connery dijo no a interpretar a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes. Sin duda le hizo un favor a Sir Anthony Hopkins, que acabaría alzándose con el Oscar. Y a nosotros también, porque no me imagino ese personaje con nadie más. Pero no fue el único al que le dijo que no. Connery tampoco quiso el rol del mago Gandalf en El señor de los anillos. Lo chistoso es el motivo. Declaró que no entendió nada del guión, por lo que no se entusiasmó. Ni siquiera porque le ofrecieron 10 millones de dólares y un 15% de las ganancias de la película. Mejor para Ian McKellen, que fue quien lo interpretó. Will Smith pudo ser Neo de la trilogía Matrix. Los directores lo tenían en mente, pero no aceptó el papel porque con el vestuario negro y los lentes, el personaje podría recordar a hombres de negro. Y seamos honestos, le resultó también complicado entender el concepto de la película. Pero en su lugar, Smith decidió participar en Wild Wild West, una cinta por demás decepcionante. Ya sabemos quién ganó, porque sin duda el personaje de Neo marcó la carrera de Keanu Reeves. Nadie puede saber el futuro, pero ¿quién diría que un personaje sería magistralmente interpretado por un actor que ni siquiera era el candidato? Yo no dudo que por esa decisión se arrepintieron y si los vieron levantando el galardón, seguramente también enfurecieron. Fíjense que el 23 de febrero tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Fátima, una pequeña con escoliosis, quien requería una cirugía porque su familia no podía pagarle. Es muy, muy caro. Pero vamos a recordarlo primero. El 10% de la población mundial tiene escoliosis. Y de ese 10%, el 1% tiene capacidad para operarse, ¿no? O sea, que podemos operarlo. El otro 10% realmente no es tan importante. Fátima, sin duda, cae entre ese 1%... ¡Qué maravilla! ...que se puede operar, ¿no? La escoliosis se va a dividir en grandes grupos y la escoliosis que ella tiene es una escoliosis lumbar y que además se llama escoliosis idiopática del adolescente. En realidad esto se fue formando en el tiempo y fue deformándola, ¿no? Entonces, conforme vaya pasando más el tiempo, más deformación va a haber. Oye, don Kiel, el día de hoy tienes una muy buena noticia, ¿no? Sí, claro. La vamos a operar el día jueves de la próxima semana. La vamos a operar gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! Oye, Fátima, ¿te esperabas esta gran sorpresa? ¡Bernardo! Por supuesto, todos queremos saber qué es lo que ha pasado con Fátima. Eso nos lo van a contar los doctores José Antonio Canales. Él es médico especializado en cirugía de columna y deformidades espinales. Y también está el doctor Antonio Hurtado Padillo, que él es médico especializado en cirugía de columna y escoliosis. Muy bienvenido, doctor. ¡Bravo! Y también nos acompaña Ani Sotomayor, ella es vocera de Enderezando Curvas, programa que ayudó a que la cirugía de Fátima fuera posible. Bienvenida también. Y bueno, comencemos ya porque, doctor Canales, primero que nada, ¿cómo le fue a Fátima con la operación? ¿Qué fue exactamente lo que le hicieron? Bueno, pues le fue muy bien. La verdad es que se portó muy bien Fátima. Lo que hicimos fue una corrección de la columna, que es colocar tornillos y barras dentro de la columna para poder lograr enderezarla y que eso en el futuro no se deforme y que tenga una mejor calidad de vida. La verdad es que se portó muy bien, estuvo unos cuantos días con nosotros, pero la verdad es que todo salió muy bien. Y para ti, doctor Hurtado, mira, Fátima sufría dolores terribles y también bullying en la escuela y entre sus compañeritos. Todo esto a causa de la escoliosis, ¿eso se acabó? ¿La escoliosis ya no va a ser un problema para Fátima? Afortunadamente la cirugía fue todo un éxito. La columna de Fátima ya es una columna prácticamente normal, está derecha y eso le va a prevenir muchas dificultades en el futuro. Y yo creo que el bullying también va a desaparecer y prácticamente va a tener una vida normal. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla en verdad! Y fíjense, con todo esto, mira, Ani, Enderezando Curvas fue de alguna manera y es la columna vertebral de todo este logro. Platícanos, por favor, cuál es el objetivo de este programa. Bueno, el objetivo de este movimiento que estamos haciendo hoy en día es darle una solución a una problemática perteneciente a la salud pública, que es la escoliosis infantil en México. Hoy en día no cuenta con muchos pies de apoyo, no hay instituciones gubernamentales que ayuden a estos pequeños. Y pues nosotros unidos, los doctores especialistas, la fundación, el hospital, decidimos unir esfuerzos y cambiarles la vida a estos niños. Y lanzando una convocatoria, este año se pretende que a finales de este año, diciembre, le hayamos cambiado la vida a tres pequeños. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, tenemos con nosotros aquí a los protagonistas de esta historia, familia. Va a estar con nosotros Fátima y su papá. Vamos a darle un fuerte aplauso a Fátima. ¡Fátima, hermosa! Mi papá Bernardo también, muy emocionado. ¡Mira, la divina! ¡Bravo, hermosa! ¡Qué lindo tenerlos acá! Y usted ya muy emocionado, ¿verdad? Muy emocionado, sí. Muy emocionado. Primero con mi querida Fátima, que ya te vemos hermosa, por supuesto. Dime cómo te sientes, cómo fue para ti todo esto y todo este procedimiento. Pues fue difícil al principio, pero me siento feliz, porque siento que ya no me duele para empezar y quiero dar las gracias principalmente a la productora Alejandra. ¡Ale, mi Ale, que anda Ale, que anda Ale, que anda por ahí! Siempre se esconde Ale, ¿verdad? Se esconde Ale, pero ahí está, porque sí es importante que vean a estas personas que son ángeles, en verdad. Y es una gran promotora de todos estos eventos del mundo. Así es, así es. Y bueno, ¿ahora qué quieres hacer? Ahora que estás así, mira, caminando divina. Pues quiero primero ir al taekwondo y después hacer ejercicio. ¡Ay, qué belleza! Bernardo, hijo, yo como papá no me imagino lo que sientes tú, pero me gustaría que trates de hacerlo en palabras. ¿Y qué le dirías a los doctores y a Ani en particular? Bueno, pues muchas gracias. No hay tantas palabras, sino son cosas encontradas que he tenido porque estoy muy contento por mi hija. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a todos porque fue un batallar, pero a fin de cuentas estoy muy feliz de que ella esté feliz. Ese es el punto. Y mira, ¿y cómo va a ser ahora que la lleves a las clases de taekwondo, para ti? Que le eche ganas. Que se hacienda negra. Sí, muy bien. Ani, ¿algunas palabras antes de poder referirnos? Los invitamos a que nos sigan Enderezando Curvas, está nuestra página, tenemos nuestras redes sociales, Enderezando-curvas, ahí se podrán enterar de la convocatoria hermosa que estamos haciendo para cambiar la vida a estos pequeños. Súmanse, síganos y felices de poder ayudar y cambiar vida, dejar huellas. Así es, y fíjense que en Sale el Sol, nos encanta ser parte de éxitos como este, y les tenemos excelentes noticias porque Enderezando-curvas y los doctores aquí presentes van a cambiar más historias, van a apapachar a niños, a jóvenes con escoliosis, ¿verdad, doctor? Pues sí, la verdad es que estamos con muchas ganas de ayudar, es una enfermedad que, pues, siendo de la economía, es un problema. Muy cara. Ojalá nos sigan y, bueno, entre más niños mejor con nosotros. Así es, y es mandando mensaje, ¿no, Juanito? Creo que sí, debe haber un mensaje por ahí, así que vamos a mandar este mensaje con la gente de Enderezando-curvas. Así es, en redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Escuchen este caso porque lo estamos comentando y se están caldeando los ánimos. Totalmente. Mi hija se casó con su cibernovio por, ¿cómo la ven? Es algo que no pasaba en mis tiempos, pero ahora es algo muy común, ¿no, mi Gaby? ¿Qué es esto? Así es, así es. Familia, ¿cómo están? Pero aquí está nuestra querida psicóloga María Amelia Aguilar para orientarnos. Bienvenida, María Amelia. A ver, ustedes, muchachos, ¿qué dirían si su hija se casa con su cibernovio? No, no, es que yo haría todo lo posible porque no suceda. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Uno salía, ¿no? Para conocerse. Y lo mismo, los papás, tú no tenías ni idea quién era el individuo, ¿no? Digo, esta vez lo que pasa es que es por las redes, pero siento que es un poco lo mismo, ¿no? Por supuesto, además es una forma hoy de relacionarse entre los jóvenes. Yo lo que quisiera es que no satanicemos el tema tanto. Vamos a desmenuzarlo un poquito. Vamos a empezar porque hoy en día las redes sociales es una forma de herramienta que va creciendo con nuestros hijos. Nuestros hijos son la generación cristal, independientemente es la generación cristal en el tema de que todo lo hacen a través de un cristal. Todo es, ¿por qué? Porque es el celular, porque es la tablet, porque es la computadora, es la generación cristal. Y al mismo tiempo es una generación cristal que les hemos hecho un poco de cristal. Sus emociones, sus sentimientos, todo viene... Frágiles. Jarritos de claquepaque. Jarritos de claquepaque. Entonces, la generación de nosotros como padres de familia, también estamos un poco desconectados de cómo podemos acercarnos a nuestros hijos. Y la falta de comunicación en casa. Esto que acaba de pasar con ustedes de cómo, cómo va a ser posible que se relacionen a través de las redes sociales y de una computadora, ni se conocen. Y tú lo acabas de decir muy bien. ¿Por qué satanizamos? ¿Por qué no les damos una oportunidad? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que al perder la... Al ser tan impersonal todo esto, tú no sabes del otro lado quién es el que está. Si realmente el que está es un chamaquito de 17 años como la edad de mi hija. O si es un tipo que a través de la escritura, porque no puedes reconocer ni siquiera el tono de voz de la persona. De tu edad, por ejemplo. Es un pervertido que lo que está haciendo es reclutar jovencitas. Entonces, por ahí pasa el temor del papá, básicamente. Sí, estoy de acuerdo en eso, pero creo que, como bien dices, no hay que satanizarle, mucho menos decir desde un principio, no, porque ¿qué vamos a hacer? Yo pienso que orillarlos justo a que se vayan a eso y ya no platicarnos nada. Yo, de repente, mi estrategia sería, ¿sabes qué, mijito? Ok, bueno, o hija. Órale, va, pero vamos, dile que lo quieres conocer. Vive en Corea, mamá. Yo te acompaño. O sea, o así sea escondidita, pero ve, o sea, queden en verse en tal lugar, no sé qué, tal, bueno, si vive en Corea, pues no, mi hija, ¿para qué quieres un nuevo en Corea? ¿Sabes qué pasa? Bueno, eres el cibernovio. Atrás de esto, acaba de todos reflejar un miedo. Habla de como padres de familia, hay un miedo. Si hay un miedo, hay que hablarlo, hay que expresar en casa, hay que abrir canales de comunicación para que haya todo tipo de información de qué hay atrás de un cibernovio. No, pero ¿cómo le explicas a los chavos que están en una época de su vida en la que son profundamente vulnerables? Y que justamente las hormonas, testosterona o lo que sea, no te deja pensar con claridad y no te deja razonar de manera clara con los adultos que tienes, que son tus padres y tu familia. Eso es lo complejo. Y que hay adultos delincuentes, déjate tú. Ah, claro. O sea, delincuentes que quieren aprovecharse de eso. Eso es lo más importante, la comunicación. Eso que acabas de decir, que lo estás expresando perfectamente aquí, encontrar la manera de acercarte a tus hijos y hablar en casa, así como lo acabas de expresar, pero en confianza, en canales de comunicación, en donde haya una comunicación asertiva. Porque a los jóvenes no hay que hablarles como padres, hay que hablarles como personas en amistad. No podemos ser amigos de nuestros hijos, pero sí buscar lugares y espacios de amistad. Los puntos de confianza con los hijos. Puntos de confianza. Porque si tu miedo te gana y gritas, cierras el canal de comunicación. Entonces, ¿qué pasa con esta chava que acabamos de decir? Se casó con su novio cibernético. Para huir de su casa. Espejeas con tus miedos. Exactamente. Y bloqueas los canales. Y entonces, aquí es donde ya se cierran las posibilidades. ¿Y qué pasa? Toman decisiones erróneas que pueden ser peligrosísimas. Por supuesto. Ahí está. Comunicación base de todo. Y les voy a dejar esto antes de despedirme para que lo piensan y luego nos ven a las 5 de la tarde. Las redes sociales hoy en día también han ayudado muchísimo a chavos que son introvertidos, que no saben socializarse y que a través de estas pantallas han encontrado el canal de acercarse a alguien más con los mismos intereses. No se pierdan Asuntos de Familia esta tarde a las 5. Los espero. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ay, qué bueno. El destino de Pablo Lyle cada vez es más indefinido, pues aunque hace unos días arrancó el juicio en el que se dio a conocer el jurado que dará el veredicto, han sido las declaraciones de los testigos de la contraparte quienes han complicado el caso legal que el actor enfrenta por homicidio involuntario desde abril del 2019. Y es que la testigo, Jessica Rocha, fue de las pocas personas que presenciaron el golpe de Pablo Lyle en contra del cubano Juan Hernández, de 63 años, quien falleció. No, 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 por favor, no me pegues. Aunque por ahora la declaración de Jessica Rocha fue desestimada por presuntamente no recordar detalles trascendentales, fueron las palabras de otros testigos las que han cobrado mayor fuerza en este panorama legal. Yo recuerdo mirar hacia abajo a través del parabrisas y ver al paciente tirado en la calle y él no se veía nada bien. Vi el video y coincidió todo lo que me dijeron los testigos junto con lo que me dijo el acusado. Los abogados de Pablo Lyle interpusieron la renuncia de extradición a México. Además, durante los días que dura el juicio, la expareja de Lyle, Ana Araujo, podría ser requerida en la corte para hablar del caso. Estamos en Fama y Justicia, está con nosotros el abogado Víctor Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Nuestro abogado de cabecera. Oye, yo sé que son diferentes las leyes aquí en México que en Estados Unidos, pero fue al final un homicidio involuntario. Entonces, ¿cómo cabría la posibilidad de que quede libre? Si se demuestra que la causa de muerte de la persona fue distinta al golpe, yo creo que tendría que ser una sentencia absolutoria, inocente. Si se demuestra que la sentencia y más bien que el golpe fue la causa principal o dañó algún órgano o generó la muerte, yo creo que habrá una sentencia condenatoria. Porque ellos querían utilizar el recurso de que fue en defensa propia. En este caso, que el señor se baja, toque el cristal y él se baja primero el cuñado, luego Pablo, ¿podría ser defensa propia por haber tocado tan fuerte el cristal y asustar a los niños? Se tiene el supuesto de que la reacción de Pablo fue a consecuencia de ello. Sin embargo, yo creo que no está justificada la defensa propia porque su vida nunca estuvo en riesgo y la fuerza tampoco estaba desproporcionada hacia que ocurriera alguna consecuencia legal mayor a lo que estaba sucediendo. Es decir, sí llega a pegar el vidrio fuerte, pero sin embargo no se ha roto y tampoco está en peligro la integridad física de ninguna de las personas. Oye, y está muy fuerte que depende de lo que presente la fiscalía y la defensa. ¿Un jurado es el que decide? Sí, en Estados Unidos tienen un jurado en el cual diferentes personas dan su opinión sobre el caso en concreto y dependiendo a las pruebas aportadas dentro del proceso es que rinden su veredicto. ¿Tú qué posibilidades le ves con lo que viste del caso a Pablo Lyle de salir inocente? Yo creo que va a salir condenado y con un, como lo conocemos en México, homicidio culposo, que es el culpable, sin embargo no existía el dolo de hacerlo. Y va a tener una sentencia y probablemente tendrá que hacer una reparación del daño bajo la legislación de Estados Unidos. Eso es lo que yo creo que también está difícil por las pruebas, por los testigos. Por cierto que se paró el caso este miércoles y este jueves y se retoma el juicio hasta mañana. Es correcto. Yo creo que esa es nuestra opinión y pues hay que esperar a ver el resultado para verificar cuál va a ser la situación jurídica. Pues muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Continuamos con más porque además pues sí llama la atención este tipo de casos que aunque sea diferente en México, al final le quitaste la vida a una persona y los familiares se quedaron sin su ser querido. Así que ya les diremos mañana en qué va el juicio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por disfrutar. Aquí sale el sol, nosotros los disfrutamos muchísimo. Muchas gracias compañeros, muy generosos el día de hoy. Y ustedes, hábranse a los cambios, díganle que sí a todas las cosas nuevas. A todas. Y la vida nos da muchísimas bendiciones. Con esas bendiciones creen su propia historia. Ahora nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.